La idea, desde el lugar donde estoy, es no permitir jamás que ninguna mujer que ha trabajado y que lo ha hecho acompañándonos, sea silenciada. Entonces, disculpen que rompa un poco el protocolo. Bettina, bienvenida. El agradecimiento a todo el trabajo que realizó desde 2007 junto a nosotras en una comisión que entre sus cometidos fundamentales está la organización del 25 de noviembre, pero que fundamentalmente está para aportar las cuestiones más de lo teórico conceptual a la población en general y como asesora directa la comisión establecida por ley 17.514 asesorar al gobierno departamental, ejecutivo y legislativo sobre las políticas de erradicación de la violencia hacia las mujeres. Es en base a eso que nosotros hemos venido trabajando con los documentos que para nosotros nos parecen importantes y que todavía siguen siendo vacíos de resolución. Fundamentalmente, en materia legislativa, aún el Senado, Cámara de Diputados y Cámaras de Senadores no votó la reforma del Código Penal y no votó todavía la reforma del Código de Proceso Penal. Para nosotras las mujeres, las niñas, las adolescentes y víctimas de este tipo de crímenes todavía es un debe nuestro Código Penal y mucho más aún el Código de Proceso Penal. Para nosotras, cuando hablamos de cuáles son las garantías que damos en el proceso judicial, estas son dos herramientas que todos los legisladores deberían tenerlo muy claro en la materia legislativa y cuando comprometen un discurso y cuando necesitamos que eso se transforme en acciones, todavía están en un debe. Así que dejo cerrando un año de gestión, sabiendo que para el año que viene habrá una nueva legislatura, tanto a nivel nacional como departamental, tener en cuenta cómo se apoya a las acciones en los departamentos, se apoyan en medidas legislativas. Y para nosotros el Código de Proceso Penal y el Código Penal, su reforma es necesidad inmediata. Necesitamos transformar la ley 17.514 en una ley integral que cubra todos aquellos vacíos que todavía sabemos que tienen cuando se produce un proceso judicial sobre violencia doméstica. Gracias.